Antes de Semana Santa hubo una reunión paritaria con parte del equipo nuestro, con trabajadores, se ha avanzado, se está en las negociaciones. Nosotros le hemos dado en estos dos años a los trabajadores municipales 124,5% de incremento. Yo sé que no es lo que corresponde porque estábamos muy desfasados en relación a la canasta, pero también esto es una muestra de que nosotros estamos empeñados en ver de qué forma le vamos regularizando la situación salarial y las condiciones laborales. Por supuesto que uno no puede conformar a todos y realmente pensar en eso creo que es algo ilógico. Se hablaba en principio entre los empleados acerca de un plan para poder pasar a planta permanente o a contrato a muchos que están con tareas dentro del municipio, pero de manera precaria, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Nosotros heredamos casi 140 planes sociales, que es una figura que no existe en ningún lado. Hemos revertido gran parte, pasamos a planta a 38 de los contratados y estamos en el plan de ir regularizando a medida que se va avanzando en las negociaciones. Tienen que ser cosas que van coordinadas porque, bueno, tiene que ver con los ingresos, con situaciones por ahí que aparecen de forma espontánea, como estos embargos que aparecieron últimamente y que nos complica económicamente y financieramente. Pero la idea es ir regularizando la situación, ir blanqueando y cuando finalicemos nuestro mandato, tener la mayor cantidad de personas con la situación normalizada. Intendente, cuando recibieron el municipio, ¿cuántos empleados personales, cuántos empleados tenían dentro del personal municipal? 445 en total. Lo que nosotros hemos logrado es regularizar la situación de 120 aproximadamente en estos dos años y aspiramos a que en el transcurso de este año podamos regularizar sistemáticamente y en lo que falta de la finalización del año, ir blanqueándole la situación a los denominados planes sociales e ir pasando a planta otra tanda más para que, bueno, de a poco vayamos finalizando con este objetivo de tener regularizado el total de los trabajadores municipales. ¿Se han tomado nuevos empleados para el municipio? Salvo en casos de renuncia o alejamientos, hemos suplido, pero son muy pocos los casos. Salvo en casos de renuncia o alejamientos,